Durante el discurso del presidente Salvador Sánchez Serena en la sesión número 72 de la ONU, realizada en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, el mandatario comenzó su discurso enviando un mensaje de solidaridad para el pueblo mexicano y caribeño. Quiero expresar nuestra solidaridad y condolencia al pueblo y gobierno de México, quienes han enfrentado un devastador terremoto. De igual manera, a los países del Caribe y Estados Unidos, que han sido afectados por los huracanes. En materia de seguridad, destacó el avance del plan El Salvador Seguro. A dos años del inicio de su implementación, constatamos buenos resultados de este proceso, disminuyendo alrededor del 50% las cifras de homicidio y otros porcentajes similares en el caso de las extorsiones. Y en el ámbito internacional, resaltó el aporte que realizan cientos de salvadoreños en otras naciones y solicitó una prórroga para los migrantes beneficiados por el TPS. Por ello, mi país considera fundamental reconocer la participación y aportes positivos de los migrantes en la sociedad de destino y al desarrollo sostenible. Un ejemplo de estos aportes en nuestra población TPS en los Estados Unidos, para quienes pedimos una prórroga de su estatus. Además, pidió frenar el bloqueo que mantiene Estados Unidos hacia Cuba. Hago un llamado a poner fin al bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba, para así iniciar un nuevo capítulo en nuestra historia y fijar la mirada hacia el progreso hacia adelante. Y para finalizar su discurso, el presidente manifestó su compromiso en los acuerdos de país. Deseo expresar mis agradecimientos por el apoyo y acompañamiento que el secretario general de las Naciones Unidas brinda al proceso de diálogo nacional que estamos desarrollando en El Salvador y que se encuentra en una segunda etapa hacia la búsqueda de acuerdos de país. Carla Torres para Tele2.